En especial domingo, vamos a hablar con Fernando Iglesias, vamos a ir al tema de la vacuna. Él ha hecho una denuncia por presunto soborno, recordemos que la vacuna de Pfizer se va a distribuir entre otros países y esta semana se va a empezar a aplicar en Chile, pero la Argentina ha quedado fuera y hay una denuncia que tiene Fernando Iglesias que quiere compartir con nosotros y lo vamos a escuchar con atención. Fernando, buenas tardes. Sí, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, no es exactamente una denuncia. Yo ya un día antes de la aparición del escándalo de la vacuna rusa y el hecho de que, dudoso de si se puede o no se puede aplicar después de los 60 años, presenté una interpelación al ministro para que venga Ginés González García, que ya es hora. Hay otras interpelaciones pedidas, pero hay un cúmulo de situaciones que son por lo menos dudosas. Primero, los motivos de este rechazo de la vacuna de Pfizer, que parece ser la más fiable, la que se está aplicando en todo el mundo, la que en un momento el gobierno dijo, yo no sé si se acuerdan cuando dijeron, el mundo nos ha elegido porque admiran la forma en que hemos tratado la pandemia, entonces nos eligieron para hacer las pruebas y eso nos garantiza que vamos a ser los primeros en tener la vacuna. Bueno, no, no vamos a tener primero la vacuna, parece que hubo inconvenientes, requerimientos de un lado o del otro que no pueden cumplirse, toda una cosa muy sospechosa en manos de un gobierno que lo que menos tiene es transparencia. Así que esperamos que venga Ginés, nos explique lo de la vacuna rusa, cuál es el plan de vacunación, nos diga por qué no podemos usar la Pfizer y otras vacunas que son las que están usando en el primer mundo y en algunos países como Chile que tiene un plan de vacunación coherente y despeje un poco las dudas porque lo único que hay son dudas de corrupción y de ineficiencia completa por parte de salud, que ahora es ministerio. Claro, en ese sentido, te quiero preguntar porque usabas recién la palabra sospechoso, decís que es sospechoso todo lo que está sucediendo, ¿qué es lo que pensás que puede haber pasado detrás de esto? Bueno, parece que hay una queja sobre requerimientos impensados y que no pueden cumplirse. Es una frase bastante fuerte y que tendrá que aclarar, tiene que aclarar el ministro. Me parece que los episodios de corrupción que ha habido dentro de la administración kirchnerista durante los 12 años, no hace falta aclararlos, están desesperados por tratar de romper el sistema jurídico, porque como dijo Luisito de Lía, que no me parece que sea de Juntos por el Cambio, si en febrero no rompen el sistema o no cambian toda la Corte Suprema, en febrero Cristina va presa. Por lo menos es lo que dice Luis de Lía, yo no tengo esa precisión, pero me parece que está claro que hay muchos motivos para desconfiar y en este gobierno ni hablar, no veo por qué después de la compra de fideos con gorgojos tenemos que confiar en una compra, en las compras que haga el Ministerio de Salud, que está además dirigido por el ministro Ginés González García, de amplios antecedentes como lo vi. Y ampliando del Ministerio de Salud de las sospechas sobre la vacuna de Pfizer, que no sé si pidió cuestiones adicionales a la Argentina, ¿qué significó la demostración de poder de Cristina Fernández en el acto de La Plata la semana pasada? Bueno, me parece una cosa vergonzosa, sobre todo la acumulación, todos los días. El jueves teníamos, el miércoles fue lo de la vacuna de la Pfizer, el jueves la vacuna rusa con Putin anunciando que mayor de 60 no, cuando ya Alberto había dicho que él iba a ser el primero en vacunarse. El viernes lo de Cristina, un episodio indigno en el cual realmente basurió al presidente y a todos los ministros que aplaudían entusiastamente, con un episodio posterior además de Nilda Garré retando a los que no habían aplaudido, digno de una corte stalinista. Y además todo esto, hay una foto que creo que expresa muy bien el espíritu de esa reunión, que se suponía que era la reunión de la unidad, dejó bien en claro Cristina que la unidad es simplemente el verticalismo de siempre detrás de su figura. Y hay una foto extraordinaria en la cual está Cristina sin barbijo, porque por supuesto la reina está por encima, no solamente de las leyes jurídicas, sino también de las leyes de biología, y no necesita usar barbijo y los demás sí. Pero además está la foto, decía, de Cristina sin barbijo sacando la lengua, con un Alberto en el fondo, con el barbijo puesto y la cabeza gacha. Me parece que es muy expresivo. Ahí la estamos viendo en pantalla justamente. Exactamente, es muy expresivo de la situación de poder que existe, que no es otra que la que anticipamos los apocalípticos agoreros de siempre, que nunca entendemos nada, pero al final siempre tenemos razón. Y tenemos razón por el simple expediente de esperarnos lo peor del kirchnerismo, y eso simplemente nos coloca al lado de la razón enseguida. Ahora, Cristina dijo también en el acto que no había que... Se lo dijo a los ministros, que no había que tener miedo y que si no se busquen otro laburo. ¿Qué análisis haces sobre esas palabras? Y parece que tenemos a Papo de presidente, ¿no? ¿Se acuerdan de Papo cuando le dijo en un almuerzo de Mirta Legrán, buscate un laburo honesto? Me parece que es la misma frase. Y creo que desnuda muy bien, ¿no? Quién es la que manda y las relaciones de poder que se establecen. Yo es algo que realmente no puedo entender, inclusive desde el plano humano. No entiendo... Puedo entender que una persona quiera ser presidente de la nación, es una ambición legítima. Puedo entender que alguien quiera llegar a ministro, es una ambición legítima de... Pero ser presidente para esto, ser ministro para esto, para ser basureado en público, me parece una situación indigna. Y nunca creí que de personas y de situaciones indignas podían salir cosas buenas. Yo le recuerdo al 48% que votó esto, que una semana antes de que Cristina, vicepresidenta, eligiera como candidato a presidente Alberto, Alberto dijo textualmente que no quería ver un títere en la Casa Rosada y el poder en el departamento de Recoleta de Cristina. Eso lo dijo una semana antes de aceptar ser él el títere. Y me parece que de eso no podía salir otra cosa que esto, ¿no? Fernando, vos ves en el acto del otro día una demostración de kirchnerismo que avanza sobre el propio gobierno de Alberto y ves más allá, digo, a nivel geopolítico, la vacuna. Muchos hablan de un sistema que viene del castrismo, de lo que pasa con Maduro en Venezuela. Algo más allá que no estamos viendo por quedarnos, tal vez, en el análisis populista que se hace desde acá mismo. No, desde luego, me parece que está muy claro el alineamiento internacional y eso explica todo. La negativa de nuestro representante ante la OEA, Raimundi, a suscribir el repudio a las elecciones fraudulentas de la dictadura de Maduro en Venezuela, lo dice todo. Nos pone claramente fuera del mundo y nos pone en un escenario en donde, claro, las vacunas que están testeadas, las vacunas que pasan por agencias responsables, como la estadounidense y las agencias y la de la Unión Europea y la de los países europeos, esas las tienen países razonablemente ubicados. Lo digo porque mucha gente cree que el tema de relaciones internacionales o el G20 son cosas que no tienen que ver con las condiciones de vida. Bueno, ahí tenés. Chile tiene un plan de vacunación con vacunas confiables aprobadas en Europa y en los Estados Unidos para 80 millones de habitantes. Nosotros no tenemos nada. No tenemos nada de todo eso, a pesar de las muchas proclamas. Primero íbamos a hacer los cobayos de la Pfizer para tener primero la vacuna. Fuimos cobayos, no tenemos la vacuna. Después íbamos a hacer la vacuna de Oxford en Argentina. No la vamos a hacer. Y ahora andamos mendigando entre la vacuna rusa, que es una vacuna... Yo no me quiero poner, yo no soy un experto en estos temas, pero me pregunto por qué, si la vacuna está bien, por qué no la han presentado para el análisis de las agencias europeas y de los Estados Unidos. No lo han hecho, no es que han sido rechazadas. Rusia ni siquiera pidió la aprobación de esa vacuna. La verdad es que yo no quiero ser antivacuna, yo creo que la vacunación es muy importante y es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Ahora, yo no... Con los niveles de oscuridad, falta de transparencia, irresponsabilidad y manoseo político que existen en Argentina y en Rusia, me parece que es muy dudoso. Yo, personalmente, no pienso aplicarme ninguna vacuna que no esté antes aprobada en Europa o en los Estados Unidos. Y no llamo a nadie a hacer, cada cual es responsable y puede hacer lo que le parece, pero yo no lo voy a hacer. Fernando Iglesias, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Muy buenas tardes. Y seguimos hablando de política y de lo que ha sucedido esta semana en el acto con Cristina Fernández de Kirchner. Para eso saludamos a...